¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todas nuestras historias fueron contadas en un lugar tan guardas llenosamente como un recado sin confesar así yo soy los testigos de amores locos del carnaval de mi distancia del barrio un bluancito en la capital de un padejo de los pocos en las paredes casa de todos a la que uno siempre vuelve de un padejo de los pocos en las paredes casa de todos a la que uno siempre vuelve otro cielo divino pecho de chamba ya nos bajó mi norma te lavar la mañana en el salón un barrio salte y otro ya lo sabemos demostración los pibes no ven la hora de otro pebrero con el turgón en el padejo de los pocos en las paredes casa de todos a la que uno siempre vuelve en el padejo de los pocos en las paredes casa de todos a la que uno siempre vuelve eh oh eh oh eh oh eh oh soy del homero si no vamos a caerse un día el amor no lo esperaría eh oh eh oh eh oh soy del homero Porque si me apriza una pena, es para eso pronto quisiera Todos fuimos creciendo detrás de un sueño de lo mejor La casa tuvo su corto, tuvo una escuela y una canción Fuimos haciendo historia en esta casa de celebración Esta que espera fue la guerra de Cuba a continuación El barco de lobo en las paredes, casa de todos a latino siempre vuelve El barco de lobo en las paredes, casa de todos a latino siempre vuelve Su nombre lleva poesía, la rosa siempre mirando al sur Ignorada de todo lo padre en el pueblo y en su salud Su generación lo deshace una fiesta bien conullar Las puertas están abiertas, sean bienvenidos a la Cuba a continuación El barco de lobo en las paredes, casa de todos a latino siempre vuelve El barco de lobo en las paredes, casa de todos a latino siempre vuelve El barco de lobo en las paredes, casa de todos a latino siempre vuelve El barco de lobo en las paredes, casa de todos a latino siempre vuelve El barco de lobo en las paredes, casa de todos a latino siempre vuelve